Placera, al más mandilón de todos los pinches mandilones, así como hay tóxicas, hay mandilones Para mi compa, Carlos Bobadilla, que la neta me lo traen al puro pedo A Carlitos Bobadilla, 103, me lo traen al puro pedo El mandilón, más mandilón, es más mandilón, el último mandilón, me cae También el estreno del chabuelo Dice el chato que lo bueno que a él no le toca nada, aquí chato, porque tú no pides salsas pedorras Cúpides, pura pinche, rola, pura quemadita, güey No, no es cierto, cotorrea, chato Ahí va De lo bueno que a mí tampoco me tocó pinche fori Carlos Bobadilla, no te metas con mi compachito Víctor, porque Cabrón, mi compadre Los come a todos Dice el estrellado se estrella conmigo Porque yo soy su padre Palabras más, palabras menos De sonido sonero Sabroso Buenos días para mi amigo de sonido tejano, ya en Culver City Vámonos El piano de Brooklyn Compadrito Compadrito Ese jotito busca hombre Pocosí Compachito Dice el chabuelo Buscas hombre compadre ¿Qué pasó? Pocosí Chico, cómo me divierto Ahí va ¡Como me divierto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No te sientas mal carritos babadillas 103, está la cuchara, ahí va, no entras en su Círculo selecto de mi compadrito Víctor Estrella, ¿ok? No te sientas mal. No te sientas mal.